Mira, en el día de la fecha hemos tenido, ustedes están viendo que la cantidad de casos que han consultado al hospital durante la semana ha sido elevada, a pesar de que es menor que la de la semana pasada ha sido elevada y nosotros hemos notado durante el día de hoy, al no estar funcionando por ahí los centros privados, digamos, con normalidad como lo hacen el resto de la semana, la consulta hospitalaria ha aumentado tanto la de pacientes con obra social como las que no tienen obra social y prácticamente de todo tipo tal es así que hoy ha estado de guardia el doctor Orellana y yo he estado reforzando, digamos, lo que es la guardia clínica hemos estado atendiendo a los dos, se ha atendido una gran cantidad de pacientes ¿Solamente en las últimas horas? No, en el día de hoy, claro, en el día de hoy Entonces, decidimos armar un plan de contingencias, eventualmente la consulta acá en el hospital continúa elevada, mañana va a haber refuerzo de guardia médica, también va a haber dos o tres médicos clínicos que van a estar atendiendo, aparte del que tenemos habitualmente Bueno, hay refuerzo de guardia de enfermería, ya durante toda la semana ha estado funcionando hemos tenido que activar un protocolo para poder tratar al paciente que requiere intervención inmediata y no requiere internación de más de un día, digamos, una internación rápida sería para hidratarlo carmarle los síntomas y poder mandarlo a la casa ¿O sea que hasta ahora no se han registrado ningún caso complejo, complicado? No, 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 actualmente no, porque como te digo, están redoblando el esfuerzo los chicos que están trabajando ahora en enfermería el médico y yo que hemos estado haciendo la cobertura de guardia está la pediatra que no ha tenido tanta actividad, gracias a Dios pero bueno, hoy es el primer día de cuatro días largos, digamos así que hablamos con el intendente ante la posibilidad de que necesitemos alguna cama adicional porque como te digo, no sé cómo va a estar mañana, hoy no ha hecho falta pero no sabemos cómo va a estar mañana, cómo va a estar el sábado, cómo va a estar el domingo y bueno, el intendente nos ha ofrecido el albergue que cuenta con espacio para seis creo que hasta nueve camas se pueden ubicar ahí así que bueno, vinimos acá con el personal de enfermería, con Emilio para acondicionarlo, como te digo, ante la eventualidad que lo necesitemos ¿Ahora cumple con los requisitos? ¿Qué es lo que pudo ver en este caso en esa habitación? Sí, ahora le vamos a acondicionar lo que es, porque en realidad eso se usaría como un centro de recuperación rápida recordemos que por ahí la consulta que hace el paciente que viene con síntomas, son dolores abdominales, deshidratación, mucho dolor corporal entonces por ahí se hace la rehidratación rápida con suero que demanda, qué sé yo, cuatro o cinco horas de internación hasta que se logra estabilizarlo al paciente y se pasa a tratamiento vía oral en la casa con las recomendaciones ahora ya cuando tiene algún criterio de alarma, algún signo de gravedad sí, ya se lo interna acá y se lo evalúa clínicamente dentro del hospital ya con una internación más prolongada Doctor, hablaba acerca de que hoy se ha redoblado puntualmente la atención con dos clínicos de los pacientes que se han atendido ¿Alguno necesitó internación o todos fueron, en este caso, vueltas a su casa? No, no, calculado habíamos atendido más de 100 pacientes la mayoría se han hecho tratamientos inyectables se ha hecho indicación ambulatoria otros han tenido internación un par de horas se le ha hecho rehidratación con suero con medicación por suero y se han ido a la casa la mayoría, digamos pero como te digo esto se llaman planes de contingencia que obliga a que nosotros estemos alerta porque son días especiales o sea, son días donde no funcionan habitualmente los consultorios externos la consulta es exclusiva por la guardia la gente está en la casa por ahí requiere atención en días que no son habituales nosotros habitualmente no tenemos tanta demanda en los consultas los fines de semana, por ejemplo pero ahora sí la vamos a tener seguramente tenemos que ver los pacientes que se han atendido hoy se controlan a las 24 horas o a las 48 horas hay pacientes que están con intermitente que se hacen medicación cada 12 horas y que vienen acá al hospital a que se le haga la medicación en cuanto se le puede sacar el intermitente siguen con el tratamiento bioral y con las pautas de alarma digamos, esto forma parte del plan de contingencia normal para esta situación o sea, no tenemos que esperar llegar a que el sistema termine abarrotado o terminemos todos cansados estamos preveyendo incluso la cantidad de medicamentos que estamos entregando a los pacientes que vienen porque ahora es un día feriado es difícil conseguir el paracetamol, la ranitidina los sales de rehidratación así que... y todo lo que queda todavía digo, teniendo en cuenta que el fin de semana este es largo hasta el domingo sí, sí, hoy comenzó mañana esperemos que continúe al mismo ritmo digamos pero bueno, nosotros tenemos que pensar todas las opciones posibles no nos tiene que faltar nada tenemos que estar previsto tenemos que tener todas las condiciones previstas y como te digo esta es una opción en el caso de que necesitemos más espacio el que ya tenemos ahora actualmente hoy no lo hemos necesitado pero lo vamos a dejar acondicionado por las dudas que hagan falta ¿cuántas camas cuenta el hospital a esta hora, por ejemplo? más o menos en adultos tenemos 21 camas ahí adentro en internado tenemos 5 camas en la guardia para adultos bueno, y tenemos la parte de maternidad y ginecología que hay 3 camas y adentro hay 4 camas más digamos en maternidad 2 camas en el postoperatorio y después tenemos pediatría en pediatría hemos tenido 4 internados en todo el día así que y tenemos prácticamente 12 camas libres en pediatría perfecto CC por Antarctica Films Argentina